Yo le digo a la Lidia, mira, estamos platicando, y le digo yo, ay, vieras que me duele todo eso, porque anduve barriendo por allá, y yo le digo yo, el piso, mejor, le digo yo, ya barriste, si, me dice, yo paso la escoba, ay, no, Lidia, la cago el gallo, porque puse de colores ahí, le digo yo, mejor negro le hubiera puesto el babo, ¿a dónde vos? en mi piso, ¿por qué? ah, porque vos querés sacarle el brillo, o sea, no, es que el brillo tiene, por eso, pero, que no se mire lo sucio, si lo dejo una vez o dos veces, se ensucia, y el negro según uno va a ensuciar, todo color se ensucia en cerámica, hija, o en piso, porque uno anda pateando, y más aquí, que es campo, ay, Dios, cómo te salvas de eso, si es negro y le entra polvo, más se nota, pero aquí donde mí es más, Jonathan, porque como toda esa tierra, que, esta tierra, mira, cuando hay, este así, para allá agarra, cuando pasan los carros, más en verano, viene lo peor, vamos por decir, si, Dios mío, viejo, 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 que me acaba de pasar, yo que llego, voy a ir, rápido la biblioteca, y mi propio chucho me muerde, y te va a dar rabia, pero no es tu chucho tu favorito, bueno, está ahí entre los tres favoritos, los perros traicionan, por eso te digo, no, que no es desconfiable a un niño, es que es el instinto ya de ellos, y peligroso, peligroso, si, 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 Sirena, ahora necesito yo a usted y a la Lidia como salvadora, digo, probadora, probadora, si, la necesito, hoy si te parecía la chiquilín con el enfrente, mira, va que si, mexicana, va que si, va que si, va con el enfrente, a la playa, a la Andrea, a tu hermana, a la caro, a la caro tuya, a la Mireia, así es, bella, La cara es bonita Ah, es cierto, ya sé qué, ya sé quién dice La Carolina es de arriba La cara es bonita Pues sí, Gladys Vos y la Lidia la necesito como probadora ahora de comida Y ustedes califiquen y me digan si sí o no La Lidia lo que me ha echado de los ojos es la sopa De un montón de vida en la casa Pero tiene, si usted me ayuda a calificar va Pero tiene, tiene, tiene que calificar como es O sea, no es que todo está bueno, está bueno No, porque entonces no va a haber un ganador Y si veo ustedes que, ajá Ah, también mi papi, mi papi en detrás de la vuelta No, vos, tu papi está mal Y ahí es bastante tiempo para estar parado Ajá Aparte que él no ha probado todas las comidas Cámara que ya cambió el tiempo Sí, ya estamos en verano, mami Y ya está oscuro Sí Más tristeza Y con estas decepciones que han habido Sí, de comida Era que yo tenía una gran fe en la sopa de gallina Porque con eso empezamos con la sopa gallina Estaba más o menos Pero los fringoles no eran más plantados Y como le van a plantar O sea que no va a salir a tiempo Bien, porque allá está bien Es que fíjate que le hubiera puesto en leña En leña la verdad En leña tuyo cabal Pero es que eso tenía que ser temprano Y a qué horas han venido Pero no solo eso ya Sino que pone a cocinarle en gai Imagínate, era en leña Ella no sabe de eso Otra cosa Nomás hubiera venido La hubiera dejado en el agua Pero se puso a comer Y todo primero Pues aunque estaba Eso hubiera hecho Lo que estaba comiendo Los frijoles Él estaba Por eso no lo hizo Te digo Me refiero que vino a comer Y no puso los frijoles en agua Y entonces también Lo hubiera puesto en agua Y hubiera empezado Tal vez por Por lo otro Pues antes de poner Los frijoles Son blanditos Esos frijoles Pero que los meten en agua Y se plantan Los frijoles Igual que los frijoles De Juan bien rápido ¿Por qué? El frijol blanco Siempre duro Es duro Lleva fuego Depende si es viejo quizás No ya que no sea Yo ya he hecho Se ve que está Estaba mochila Más Buscando ponerla Las frijoles ¿Sabes qué son? ¿Qué han hecho? El frijoles Del mismo frijoles Que se está posiendo Que está blandito Para que pegue un poquito Se le licua Y se le pone A los frijoles Y que eso si lo hizo Yo como yo no estuve Ey, vos cama Fíjate que me denle Las piernas Porque no hice ejercicio hoy Ay, pero ayer quizás Hiciste bastante No, lo normal Siempre hago lo normal Una hora Quizás no Yo digo que porque no hice hoy O quizás te Viste a hacer otra cosa Esa noche Y eso hizo Mira La pensativa se queda así Me estoy acordando Me estoy acordando Me estoy acordando Va que siña, Lidia Lidia No me estés levantando falso Sí, eso Pícara A lo que me cuenta A lo que me cuenta Ah, es cierto Es cierto, Lidia Es cierto, Lidia Tiene razón Lo que se anda echando Va, Lidia A ver Es que no estamos hablando De lo que me estoy echando A lo que de pícara Y entonces, ¿qué fue? De algo que solo la Lidia Y la Gladys y yo sabemos Va, Lidia Va, Lidia No, pues sí No, pues sí Pero pues sí Pues sí, va Pues sí, es que No, estábamos Estábamos Fregando Molestando Va, Lidia Va, que chiquito Que se anda echando Va, Lidia Imagina con un hijo así ¿Cómo le vale? ¿Cómo cree que le vale? Galanón 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 El hijo que te valiera vos Pues ya está Ya está esterilizada Pues vengan Todavía Todavía tiene la fábrica abierta Es que dice que quiere No, no le hagas así, hombre Que le ha bajado la panza Ay, ya tampoco le des paja No es porque dan paja ¿Cómo que te den paja vos? Pegarle unas mordidas a piernas Curate, chulero Ay, no, espere Espérame Chucho La bola Haciendo La heidi Si no le ha tocado Mita, chula Mita, chula Mita, chula Mita, chula Y el plato Está chido Está chido Está chido Está chido El outfit Esté presentando a los pueblos del 4 Echarle todo el marisco Que lleve la sopa Cabale Está muy grande Pero Está bien Pasable Pasable Echarle la sopa almero Y después la decorar Con cada cosita Por fuera No le vas a dar vuelta Ahí Porque le das vuelta La vas a regar Mejora Echarle sopa Sopa nomás Y de ahí De aquí Vas sacando una por una Y la vas poniendo así Bien ordenada Es lo que te conviene La sopa primero Y después ahí Una por una Vamos a ver cómo están Estas bichas ¿Cómo vamos pa' Señorita Casey? Bien Hoy ha andado de buena Usted va Sí ¿Por qué era? Porque ya cambié ¿Y eso a qué se debe? Hay unas platicaditas por ahí Ah ¿No fueron muy largas pa' No Pero entendió rápido Pero ayudó ¿Quién ¿Quién platicó con usted? Por ahí Ah Y la ayudaron a recapacitar Sí Mucho Bastante Ok No gano nada con enojarme Eso Y qué inteligente Me ha salido la Casey Y ahora más sonriente también Y de verdad cambió Cree que tu mamá Se va a sentir un poquito Más orgullosa de vos Yo digo Nada de que el platillo Pues va Depende que Cómo se califique Ah ¿Ya puede que lo haga? Sí, ya Depende Cómo se califique el platillo Pero imagínense Que sale bien calificada Y luego Anduvo Anduvo bien Y Y Sí, sí, sí Y así Sonriente Y Ajá Y qué va a decir su mamá Juega No pensé que mi hija Fuera Llegar a ser así Como era de amargada Al principio Vamos pastor ¿Para el culto? Sí ¿Para el culto vamos a retorarse? ¿Para el culto va? Para el culto vamos Lo arrepentimos El señor El señor nos dijo Que estaba mal Estaba más feo en el mundo Yo le digo que está cambiando Al menos en los videos Pues no sé afuera Si sí va Pero ha cambiado Esta villa Ha cambiado Ha cambiado para bien Para bien El señor lo habla A nosotros Le faltaba hablar un poquito más De ella Así como que por ratos anda Hablantina Por ratos no Y así como que todo el tiempo Hablar, 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 hablar Vamos a participar Y así Ah, por eso es que se mide un poquito Ah, ajá Ya baja el culto El señor lo habla A nosotros Si, cara Estamos felices de la vida ¿Y eso por qué, Catalina? Porque pude hacer lo que no iba a poder hacer También en los tacones Que te haya salido bien No, no traje ¿Para cree que dice Porque no fue a la casa Y teniendo la cuadra Y que siempre va rapidito En los cuadros Y bajar en esa bajada Así me quedo Bajar en la subida mejor Bajar en la subida Y donde tu abuelo no tiene ropa Pues ni zapatos Ni nada No Ay Dios Pero como no me van a ver las patas Solo aquí para arriba Las panzas nomás Es lo más importante Qué pena Arrar este platillo Pero bueno A la gente Le voy a ayudar Es de la Casey Órale ¿Por qué me estás diciendo A mí? Yo no soy tu Cholero Cholero Macho, mira, ve Ajá Sato Cierto, cierto Sato Cierto Cierto Ahí tienes razón Paterno La noticia Sato La noticia Esa Buena noticia ahorita Para que te motives La noticia Y espero que le hayas puesto ganas Ajá Porque al final de todo esto Me dijo un amigo Sato Me dijo Voy a mandar esto Para una persona Muy Pero muy especial Para vos Gracias Es más Queen Para la Casey ¿Quién más te dijo? Ah Me dijo Mirame Ay Intento dar vino Bueno Y para que tanta paja Vamos Ya sabemos No Pero es que Me dijo Espero que la chamacona Me dijo Le he puesto ganas Lo que haya Haya tenido que cocinar Me dijo Entonces decirle que Ahí le vas a tener algo preparado Y que le lo vas a dar De eso precisamente Estaba hablando con la Casey Yoba Que le digo De que Ojalá que ese platillo Salga bien calificado Sí Papá Porque Ahora anduvo bien contenta La mayor parte del tiempo Llegábamos ahí Se sonría Saludaba Hola ¿Cómo están? Me vienen a ver Así bien contenta Pero también la conocemos Como O sea Me refiero Que la conocemos Como de amargada Y para ser de amargada Y entonces le pregunto yo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? Y me dice Ah pues ya ve Me di cuenta De que con el nojame No gano nada Miren le voy a decir algo Hay que ponerle mandatura A las mujeres Porque Hay que tomarla Tomarla Educarla